Aquí en Tegucigalpa, donde estaremos interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público, pero también estaremos yendo al Tribunal de Sentencia con una querella y también al juzgado civil para interponer una demanda debido a las acusaciones fuertes que Salvador Narrala ha hecho en contra de mi familia. ¿Qué tipo de acusaciones ha hecho Salvador Narrala? Bueno, Salvador Narrala ha dicho que estamos vinculados con el narcotráfico, que estamos siendo financiados por el crimen organizado, ha afectado psicológicamente mi familia y es por eso que vamos a ponerle un alto a la irresponsabilidad de Salvador Narrala y aquí estamos. Esto ya no es político, quiero hacer esa aclaración, esto ya es personal y como esto es personal, él va a tener que dar cuenta ante la justicia hondureña. ¿Por qué involucra a su esposo? Bueno, Salvador Narrala dice que Marlene se quiere quedar con el Partido Anticorrupción, quiero desmentirlo. Recordemos que los partidos políticos son de orden público y no tienen dueño. Aquí el problema que hay es que Salvador cree que el Partido Anticorrupción tiene una escritura que dice que el dueño es él y no es verdad. El Partido Anticorrupción es o forman parte de él todas aquellas personas que de una u otra forma no identificamos con la ideología del pacto. ¿Qué contempla esta denuncia que está presentando el Ministerio Público? Bueno, aparte de que estamos presentando una denuncia por misoginia, también estaremos en la Fiscalía de la Niñez acusándolo por daños psicológicos a nuestros hijos y por supuesto la querella que va con injurias y difamación. ¿Qué tiene que ver usted con la familia Rivera Maradiaga? ¿Por qué delito lo estaría acusando? ¿Qué tiene que ver usted con la familia Rivera Maradiaga? No, yo ya dije mi grado de parentesco de mis padres con la familia Rivera Maradiaga, pero como lo dije ayer en el foro de Canal 10, una cosa son las acciones de ellos y otra cosa son mis acciones.